El Sabio Vas de profeta, pero estás en tu tierra, así que por eso te callas Si rapeas más triste que el cogo cuando le toque editar las batallas Mayday, Mayden, están llamando a Mason, vete Yo vengo como el machete de Jason Ya quieren rapear, pero yo soy poco Jackson Si tienes coche en la noche, mejor toca el claxon Pero hay socios que no los ven Tú eres Jason y yo te hago un viernes 13, siempre al mes Quieres juzgar al ajedrez El jaque mate ya lo hice, en un movimiento te maté Quieres jugar o probar mis rodillas Martes 13, te mueres con la sangre de tus espinillas Ni las cosquillas tú me tocas Sobran palabrotas en el mar, ni remar, ni bota Da igual que tengas flow y que seas dinámico Que te lo pegues el rollo de push line y normalmente seas práctico Da igual que sea viernes 13, porque si a mí me dan el machete Siempre sigo matando gallos en este ritual satánico Bro, pero no era para usted Te peinaste en el enchufo que my friend Entonces bueno, tú tranquilo hermano, que mi estilo es estero Tranquilo hermano, te mando pa'l peluquero Ya, o eres duda, pero nadie va a rezar Tú eres el perro y esta noche no vas a ladrar Tú quieres superarme en la instrumental Lo siento Jason, no ganas, tu lago es de cristal Y ahora mismo así ya se le pudre hasta los siete Sabes que ya mi ni me imaginas inteligente Cabrón, viste es tuya de culpa, hazlo a culpa de su flow La culpa de que tu flow sea el mismo siempre El mismo siempre, pero no te trabes canalla Sabes que ahora ya perdiste la batalla Es verdad que no sabes, pero bueno, al menos olvidas las penas Los dos yéndose de rabes Y si, para destruir tus cimientos Pa' demostrarte que es el poco el que tiene talento Lo puede hacer rápido, también lento Mi lago es de cristal, pero mira al monstruo que hay dentro Mira al monstruo solo que hay dentro El poco dice que tiene talento Pero espérate solo un momento Se va de enrabe y parece que todavía no han vuelto Lo siento, me despiste, no te estaba escuchando Bueno, en verdad da igual pa' la mierda que estás hablando Nunca cambias tema de conversación Me pones la cara que yo pongo después de tu improvisación Eso que tú mismo conoces El monstruo que estaba dentro del cristal Era Olaf, el de Frozen Estoy aquí peinado Y tú como tu grupo me parece que un cable Estás bien enchufado Oh, estoy bien enchufado Como se nota que te la has pensado ¿Qué pasa hermano? ¿Dónde está el ingenio? A estos cuatro tontos hoy me los quito de en medio Tiempo 40% ¡G Arturo! ¡Gracias! 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 Ahora 8% sí, ¿no? Antes no ¡Gracias! Me pongo daar pisando Entonces esto te llaman la ronda Se te quedó el rayo del fútbol. Por energía. Just do it. Just do it. Just do it. Ah, pero que todavía nada, ¿no? Que le fuck you. Cogiendo rebote soy un... Ah, perdón, mira que había fotos. Un vasito solo. Justo debajo de hacer las armas. Cuatro, ¿no? Cuántas intervenciones? Cuatro intervenciones. Deme la entrada. Hay que los pagamos. Esa es quien ellos, hermano. A los tíos ahí los escuchas igual, ¿o tú? Todos los tíos. No los escucho, cabrón. Empieza alguien terminado para atrás. Ya, esta mierda no pesa. No, esta mierda no pesa. Dímelo sus nombres. Se esconden detrás de él simplemente porque no son hombres. Si ya, aquí... Son cuatro. Cuatro, cuatro. Seas el puto amo. Tres, dos, uno, cuatro. Ya, en el nivel yo vengo. Mira, joder. Tres, dos, uno... Otra vez nos interrumpimos. Pero me suda la polla porque sabes que esto siempre lo vivimos. Competir contra ustedes es una farsa. Y tú dos ladras más que un fachita cuando siempre gana el Barça. Cuando siempre gana el Barça. Lo único que pasa es que el jurado siempre vota pa' tu farsa. Así es normal que todos tengas una comparsa. Al final yo soy el hueco que hunde tu balsa. El hueco que hunde mi balsa. No pasa nada. Saco el cubo y abarra fada. Saco ala. Acabo volando siempre. Lo tuyo es la misma. Espera que lo siembre. Abarra fada. ¿Crees que tienes creatividad? Te falta mucho flow y también habilidad. El poco viene ya y te cuenta la verdad. Poco y Jampi de Rabe. Aunque no lo sepas también está. Mira lo que sabes te cabe. Como vemos aquellos a ustedes los ven a ustedes en la Rabe. Por eso quedaste en el intento. El monstruo del lago Ney. Yo lo que sé te manejo como Nintendo. Y ahora mismo sabes que el esparto. Y ahora mismo chizón asqueroso. Cabrón si nos tiran de Rabe es normal que cabe. Que estos tíos tan solo son envidiosos. La rima si quieres la replico. Descargo y la piedra yo la hice añico. Eres el monstruo pero yo no me lo explico. Empullé la espada y el monstruo se hizo pequeñito. Y el monstruo se hizo pequeñito. Eres un choni. Te quedaste en la época de Toy Story. Así que hermano mejor vete pa' tu casa. Porque veo que no sueltas nada inteligente en esta plaza. Hermanito no te subas mejor que te bajes. Toy Story si eres tú. Eres mi Toy ahora te voy a quitar los engranajes. Así que deja de hablar porque me das pena. Y ustedes de Rabe cuando yo iba a la full moon si que estaba llena. Da igual una fiesta o una pantalla. Si al final todos hablan de su vida y todos se rayan. Deje de tirarse de mierdas. Yo me tiro rayas. Paso de estas perras que siempre se callan. Cuidado con tu hipocresía que tú me salpicas. Estoy follando todo el día. Aquí está escrita. No. Está improvisada. Te da ala. El que no es solo por su nombre. Tiene más flow que tu clica. ¿Qué estás hablando? Pedazo de excremento. Si entras poco loco seguro que te reviento. ¿Sabes lo que pasa? Te quejas de que me voy de Rabe. Porque eres un envidioso y yo me quiero conocer por dentro. Ya yo. Pero tranquilo fiera. Que te vas a quedar y sin eres. Y al final eres un parguela. Y en los siglos dicen que tenemos envidia de las Rabe. Como si a las Rabe no pudiera entrar cualquiera. Por eso yo te parto porque siempre aquí es la clave. Cabrón, ¿sabes que yo te parto? Hablas de liberar tristezas. Tengo liber... Yo me cago en la puta, hermano. Cuidado. En el estilo, si quieres ya lo cojo. No bajo el nivel. En la batalla yo me aflojo. Buen nivel, o sea que me sonrojo. Tantas Rabe. Pero los Ravens al final sacan los ojos. ¡Los Ravens se los muero, hermano! 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 ¡Voy, hermano! Yo no le doy la mano otra vez. Bien pensado. Me la doy hace un año. Esa mujer de pico quedó al dedo. Está haciendo la ronda, tío. Vea, hay que caer quienes son las presiones. Ángel. Conmigo no cuente. Conmigo también. Ángel. No, tío. No, tío. Estaba xenólogo. Es una puta basura. Ya, pero... ¿Quién empieza? ¿Empiezan ellos ahora? Siempre. Déjate de mierda. Ponte mi papel, cabrón. Y de repente hacen todo lo contrario. Tío. 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 3, 2, 1... Pues... Ahí va el equipo de Betase. El equipo de Betase, quedó para todos. ¡Bien! 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 ¡Increíble! ¡Bien! ¡Bien!